Más de siempre la receta original y el buen servicio, fue legado que don Matías Valdivia, fundador de los famosos hot dogs Venecia, dejó a sus hijos y nietos quienes se han encargado de convertir este negocio familiar en uno de los más emblemáticos del centro de la ciudad de los Mochis. Él empezó en 1960 y trabajó un tiempo y pues como a aquel tiempo toda la familia se metía en el negocio, entraron los hijos de él que fueron nuestros papás y papás de ellos. Aquí es un negocio 100% familiar. Edgar Valdivia es parte de la tercera generación, comenta que desde niño se le inculcó en la el amor por el trabajo y fue con un poco de experiencia cuando incursionó en esta actividad gastronómica que le ha permitido salir adelante. Con la poca experiencia que teníamos nos metíamos y nuestros papás y los tíos, así no, así fuimos aprendiendo y nosotros así enseñamos a nuestros hijos. Durante más de 60 años la calidad en sus ingredientes y el horario que han mantenido hasta la una de la mañana en su único y original punto sobre la calle Hidalgo han hecho la diferencia. Es mantenernos originales, porque si te das cuenta ahorita el hot dog ha cambiado muchísimo y nosotros hemos tratado de mantener el mismo sazón. Genia García, Meganoticias.